¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejor. Son las 9 de la noche. He tenido un día muy largo de trabajo, pero estoy muy contenta de grabar este video para ustedes. Quiero decirles que estoy grabando este video justo ahorita, pero ustedes lo van a estar viendo unas cuantas horas después, porque lo voy a editar ahorita y lo voy a subir para que ustedes lo vean cuando lo estén viendo. Así que, recuerden que literal esta semana, creo que fue el lunes o el martes, subí un video de los videos virales que se hicieron en TikTok y en todas las redes sociales sobre esta mujer. Ya ustedes van a saber a cuál me estoy refiriendo, que, bueno, eso se los voy a decir más adelante, pero este video va a ser complementario a ese. ¿Por qué? Bueno, en ese video anterior, el 95% de los comentarios que recibí en ese video fue que era un caso viejo, que el caso tenía más de 5 años, que solo eran personas que por mala onda como que volvieron a sacar el caso a la actualidad, cosa que no es cierto. Este caso no es ese. Y en este video se los voy a informar, se los voy a platicar para que ustedes vean cómo un caso no tiene nada que ver con el otro. Y sí, efectivamente yo en aquel video dije puras teorías, pero en este simplemente les voy a decir por qué no es un caso viejo. Esta mujer que se hizo viral en TikTok es un caso actual. Así que, bueno, pónganse cómodos, tráiganse lo que sea que vayan a tomar y comer mientras ven este video. Y pues recuéstense o siéntense bien en su silla, baño, piso, donde sea que ustedes estén. Recuerden seguirme en mis redes sociales, aquí van a estar apareciendo. Tengo TikTok, tengo Facebook, tengo Instagram. Que justo hoy, todos los domingos, subo foto nueva a Instagram. Entonces si quieren ir por ahí y darle al corazoncito y yo les contesto sus comentarios y demás, pues ahí los voy a estar esperando. También hicimos una ronda de preguntas y respuestas así súper larga. ¿Y qué más? Twitter, Instagram, Facebook y TikTok. Tengo todo, ¿ok? Y el reto de hoy es suscribirse con el codo. Ahí me dicen si pudieron suscribirse y campanita o algo por el estilo y escribir un comentario con el codo. Y yo los estoy leyendo, ustedes me dicen, ponen el comentario con el codo y después esto fue con el codo. ¿Ok? Ahora sí, vámonos directo con este videíto. Ok, fantomitas. Entonces, miren, primero que nada quiero aclarar una cosa. En aquel video ustedes me mencionaron que no me refiriera a la mujer como se le conoce en redes sociales. O sea, mujer Z, ¿verdad? Y quiero decir que no lo estaba haciendo yo en mala manera y tampoco la llamaba así yo. O sea, realmente es que yo así no. Simplemente me estaba refiriendo a ella así porque así fue como se le dio a conocer en redes sociales. Hasta le hice así como en las comillas y todo. Pero aún así, pues no estuvo bien. Porque a pesar de que no es este caso del que todo mundo cree que es, pues sí, oficialmente no se sabe qué le pasó a esta mujer. Y pues por los gritos y por su estado físico, pues era obvio que estaba sufriendo. Por lo cual, pido una disculpa si ustedes creyeron que de verdad yo me estaba refiriendo a ella así como tal. Sino que simplemente estaba haciendo referencia a, pues como la estaban tratando en redes sociales. Ok, en este video no voy a hacer eso. Y pido una disculpa si, pues, soné un poco insensible o hasta cierto punto que no siento yo el dolor o no empática. O sea, no, claro que no. Simplemente me estaba haciendo como referencia a eso. Pero bueno, entonces, estos videos recuerden que se hizo viral es hace unos días atrás en TikTok. Por los cuales los borraron las cuentas. O sea, quien subió los videos, quien grabó y subió los videos, se los borraron. Y hubo varios videos que se tomaron desde diferentes perspectivas. Ahora, les digo, el 95% de los comentarios fue este que no, que por qué me dejaba llevar, que ese era un video viejo, que los cubrebocas no. Todo no era porque fuera un video nuevo, que simplemente era porque, pues, la gente se le acercó así sin saber qué tenía. Y por eso se cubrió con los cubrebocas, no porque fuera temporada de COVID y cosa que no es cierta. Estos videos de Seattle, de la mujer de Seattle, son recientes. Y aquí les voy a decir por qué. Muchos me dijeron que esta persona era Marilyn Stanley, que fue efectivamente quien sufrió un ataque por su pareja hace 5 años. De hecho, el 14 de septiembre del 2015, ¿ok? Ella fue y se decía, se presumía que esta persona de Seattle era Marilyn, pero no lo es. Porque, ok, primero que nada, y la cosa como más sencilla, es que este caso de Marilyn fue, Marilyn fue en Kentucky, ¿ok? Kentucky es otro estado totalmente diferente de Estados Unidos. Y este fue en Seattle. Y lo podemos comprobar porque en las imágenes que salen ahí en los videos de esta mujer de Seattle, se puede ver que hay un letrero que dice Seattle, y acá fue en Kentucky. Entonces, desde ahí ya vamos mal, de que no es uno con el otro. Se puede observar que los policías tienen cubrebocas, tanto las personas que van en los carros tienen cubrebocas. Entonces, eso de que era porque hay, pues, no sabían si tenía alguna enfermedad y se le acercaron así cubiertos, tampoco. Es épocas de COVID, no se sabe qué le pasó a esta mujer. Supuestamente, este tipo de cosas pasan mucho en Seattle. Pero, entonces, no es raro que ocurran ese tipo de cosas. Entonces, por eso, a lo mejor, no hay versiones oficiales de realmente qué le pasó a esta mujer. También una cosa que a mí no me... Pues sí, como que no me checaba con lo que ustedes, varios, me estaban diciendo que este caso era viejo. Fue las llamadas que estas sí son confirmadas que se hicieron justo el día que se tomaron los videos y que se hicieron en Seattle, que la llamada fue hecha en la zona donde vieron a la mujer y demás. ¿Por qué? Porque quien grabó los videos fue la misma persona que llamó a la policía y reportó a la mujer que estaba ahí en las calles. ¿Ok? Entonces, ya desde aquí les puedo decir, no es ese caso. Entonces, la historia de Marilyn, que era de quien ustedes me estaban contando, efectivamente sufrió algo horroroso en el año 2015. Bueno, a este punto casi serían ya los seis años. Sí, sufrió violencia de género por parte de su pareja, ¿verdad? Y cuando ustedes ponen el nombre de la mujer, como la dieron a conocer los primeros videos. Que les aseguro que tampoco fue como mala onda, así como mal rollo o de querer como ofender a la mujer y demás. Pues yo creo que nada más por la forma en como estaba caminando así errática y demás. Pero bueno, si ustedes buscan ese título en Google, en donde sea, automáticamente les va a ser como el enlace a este caso, cuando este caso ya no tiene nada, nada que ver. De hecho, el caso de Marilyn fue uno de los peores ataques de género que se ha visto como que en toda la historia, ¿verdad? Sobre todo en este estado, en Kentucky. Marilyn, su pareja la maltrató. Le arrancó el cuero cabelludo, le arrancó entre el 75 y el 80%, o sea, es decir, casi todo. Y esto mismo era lo que decían que traía cargando en los brazos, la mujer de Seattle. Lo cual tampoco es cierto, porque lo que trae es una bolsa. Sí trae como sangre aquí, o sea, bueno, más bien como que su ropa está manchada de sangre, pero no venía ni de las orejas, porque Marilyn sí fue atacada por su pareja y por el perro de su pareja, y le arrancó una parte de una oreja y el cuero cabelludo, pero no lo traía cargando esta persona, porque pues no era, ni siquiera era. Entonces, la sangre no provenía del mismo lugar de donde Marilyn fue atacada. Entonces, otro punto por el cual no es la misma persona. Y posiblemente por esto se hizo como esta confusión enorme, ¿no? De que, pues sí, automáticamente cuando tú buscas algo en Google o en cualquier página, te lleva a las fotos de Marilyn cuando pues ya nada que ver. Entonces, esto también de que es un video viejo y lo volvieron a subir, pues no. Fue un video que se tomó en mayo de 2021, y que, pues no hay medios oficiales que confirmen qué pasó con esta mujer. Y sí, no se sabe, por eso les digo, les pido una disculpa por yo referirme a ella así. Tampoco fue mala onda, pero pues no, no es la misma mujer. De hecho, la misma persona que subió los videos originales también hizo unos videos diciendo que sí. Ella grabó, ella llamó, y ella pues fue todo. Además de que en el caso de Marilyn no hay videos de cuando ella escapó, de cuando la policía la logró ayudar, no hay nada parecido a la mujer de Seattle. A simple vista, pues sí es fácil como que confundirse y pensar que es un video viejo. Porque, pues bueno, Marilyn tampoco tiene mucho pelo, usa una peluca, y la mujer de Seattle también tenía varios mechones, pero no sabemos si está rapada, si tampoco tiene cuero cabelludo o demás. Entonces, fantasmitas, pues les voy a dejar aquí como pueden encontrar un hilo si es que quieren ver más a detalle qué fue lo que pasó con Marilyn. Yo les estoy dando un súper resumen. Pues yo creo que lo que todo mundo sabe, ¿no? De que le atacó el perro, de que su pareja la maltrataba y demás. Entonces, aquí les voy a dejar un hilo de Katherine Gallo, que pueden ir ustedes a buscar su hilo. Y bueno, básicamente les digo, eso era lo que quería complementar con el otro video. Yo desconocía, la verdad les voy a ser sincera, el caso de Marilyn hasta que se hizo viral este caso de la mujer de Seattle. Obviamente lo que sufrió Marilyn es horrible y considero que no se debe de hacer menos por ser un caso que pasó hace cinco años. O sea, no es así como de que ya pasó hace cinco años, ya. No, o sea, lo que le pasó pues estuvo horrible. Y pues bueno, realmente la mujer de Seattle pues no se sabe qué le ocurrió. A lo mejor, como les digo, como en Seattle estas cosas pasan seguido. Por eso sí como que no se hizo mucho relajo, cuestión pues de medios como, no sé, la policía o cosas así. Cuando es un caso muy sonado, sí sale la policía a dar como declaraciones oficiales a los medios, a la prensa y demás. Ahora, mucha gente también me dijo, ah, o sea que tú crees que los medios oficiales solo son la televisión, noticiero. No, pero si la información a lo mejor sale de la policía puede ser un poco más confiable que de lo que yo puedo encontrar en Twitter, por ejemplo, o cosas así, ¿saben? Y pues bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que haya quedado un poco más claro el tema. Y pues, no sé, si tienen más preguntas o más comentarios, díganlo en los comentarios, obviamente. Los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video. Recuerden que hubo cuatro videos esta semana, este es el cuarto, y un video en mi canal secundario, lo pueden encontrar como Marijo 2. De todos modos, se los voy a poner hasta el final recomendado. Y bueno, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video. Bye. Bye.